Buen día hermanos y hermanas comparto con ustedes el comentario del evangelio de hoy tomado de Lucas capítulo 19 versículos del 11 al 28 Jesús se dirige a Jerusalén y para algunos ese propósito indica que el reino de Dios está cerca él quiere persuadirlos de que esa llegada no es inminente y de que hay que seguir trabajando les expone una parábola la cual sirve como lección para todos los tiempos aunque los contemporáneos de Jesús estuvieran persuadidos de que el fin llegaría enseguida se trata de emplear inteligentemente y sin demora los bienes que se poseen que son un don de Dios y de hacerlo fructificar el que así obra es digno de elogio y el señor se mostrará generoso con él mientras que al negligente se le retirará en lo sucesivo la confianza que se había depositado en él que el señor nos considera todos dignos de su confianza que tengamos un muy buen día